En esta ocasión te traemos más noticias referentes a Dragon Ball Sparking Zero, un nuevo trailer que nos muestra mucha más cantidad de personajes bastante interesantes y algunas escenas muy divertidas. Pero comenzaremos con la confirmación de aquel remake de Rami Medio que te mencionamos hace algunos días. Así es, este se confirmó hace un par de días, de dos diferentes fuentes. La primera sería un trailer en el canal de YouTube de la web Lishonen Sunday, donde se puede ver las obras de Rumiko Takahashi ir apareciendo en pantalla, para al final aparecer la de Rami Medio, esta con la carta que Genma Saoto me le envía a su amigo. Quizás convertido en panda, ya que no es muy legible, pero quizás no estuviera convertido en panda porque tampoco el papá de Rami era el más inteligente. Como sea, después de esto comienzan a verse más y más páginas del manga de Rami Medio. Muchas de las escenas más impactantes e interesantes, hasta el punto que al final se menciona que al fin tendremos un remake de Rami Medio. Más tarde se nos deja una página en Twitter donde podemos ir viendo más información de este remake de Rami Medio. Información más a fondo del proyecto la irán publicando a partir del 17 de julio. Así que estaremos atentos para traerte más información de esta obra. Ya que como te mencionamos en otro video, si eres de los que crecieron viendo Dragon Ball en la televisión, sabemos que también nos gustaba mucho Rami Medio o Caballeros del Zodíaco, pues las pasaban en televisión abierta y Dragon Ball y Rami casi siempre iban seguidos el uno del otro. Eso sí, hablar de la censura que tendré en estos tiempos era algo interesante. Hablando sobre el doblaje latino de Ranma, realmente la mayoría del elenco todavía se encuentra presente y activo. Sin embargo, es demasiado temprano para hablar sobre ello, ni siquiera sabemos en dónde se distribuirá. Si por ejemplo Crunchyroll es quien la distribuye, es probable que sí tenga doblaje latino, ya que se lo da la mayoría de las series importantes. Y la secuela de Inuyasha tuvo su dobleje, así que lo más probable es que sí ocurra. Fuera de esto, Urusei Yatsura parece que tiene una maldición en cuanto al doblaje, ya que jamás se pudo doblar al español, al menos español latino. De hecho, Urusei la vi en español en castellano y no está nada mal, y las películas están muy pero muy buenas en ese doblaje de España. Yo creo que en esta semana te traeremos más videos hablando de Ranma y Medio y algunas obras más de Rumiko, ya que en videos anteriores que hemos hecho de Inuyasha o de Ranma hemos visto que realmente les gusta. Si te interesa algún tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios. Pero bueno, ahora veamos el nuevo trailer de Sparking Zero. Este trailer se llama Espada contra Puños, y aquí se nos revelan más de los personajes jugables. Comenzamos con algo que podría ser una especie de What If, pues tenemos a Goku y Vegeta fusionándose durante el torneo del poder para enfrentarse a Jiren. Y aunque este sí que podría ser un What If, también podría ser simplemente una batalla normal. Pero con tantos What If que parece que tendrá este juego, no está de más no descartar esa posibilidad, ya que era una de las teorías más populares al momento de ver la aparición de Kefla. Pues bien, Jiren se enfrenta a Super Vegito, y se ve un tanto superior al inicio. Pero después este comienza a contraatacar hasta hacer un movimiento clásico de Super Vegito del Tenkaichi 3. La espada con la que atravesaba a sus oponentes, aunque afortunadamente para Jiren, aquí Vegito tiene una mejor puntería y no los atraviesa en zonas demasiado vulnerables como en el Tenkaichi 3. Al final hay un choque de poderes que no se llega a ver por completo. Después tenemos la aparición de Trunks del futuro contra las hermanas o amigas de Ribrian en el torneo del poder. Así que aquí también podría ser un WoW donde este personaje va al torneo del poder como uno de los 10 peleadores. O simplemente será una batalla más. Y luego aparece Ribrian, la personaje más amada por todos en Dragon Ball, obviamente, sí, claro, cómo no. Bueno, el manga no nos cae mal. La del anime es la que siempre fue un fastidio en cada capítulo. Hasta Goku le enfadó. Bueno, pues otro personaje que aparece y está confirmado aparentemente es Ribrian, la cual se enfrenta a Trunks, pero Trunks consigue derrotarla. Bravo, Trunks. Después podemos ver la aparición del épico Yajirobe. Y del opresor Spopovich a Spopovich regresa increíblemente. Regresa Spopovich. Seguramente entonces también estará Yam. Yam estaba en el Tenkaichi atrás, no me acuerdo, pero está Spopovich aquí. Es curioso ver cómo Yajirobe no consigue acertar ningún golpe, ya que se supone que Yajirobe es mucho más fuerte que Spopovich. Pero bueno, una vez que Spopovich manda lejos a Yajirobe, aparece por alguna razón Dabura desde el cielo a atacarlo con su espada. Así que otro personaje a confirmarse aquí sería Dabura. Pero lo que no se esperaba Dabura es que Mr. Satan haría su aparición para pelear en contra de este. Y obviamente Mr. Satan no se contendrá peleando contra el diablo en el torneo del poder. Y sin machete. Y al derrotarlo aparece Anilasa. La fusión de varios personajes del torneo del poder. Este personaje sí que no nos lo esperábamos. Anilasa entonces se enfrenta a Dabura y termina por lanzar su Final Attack. Y es así como pasamos a la última parte del tráiler. Donde podemos ver a Goku Ultra Instinto o Señal. Enfrentarse a un Goku Black Super Saiyan Rose. O Rose como lo llama Goku Black. Y aquí podemos ver como es que Black tiene los ataques que vimos en el Xenoverse. Y Goku igualmente los ataques vistos en el mismo juego y también en la serie. Y es así como después de varias escenas de batallas vemos el final de este tráiler. Un tráiler bastante épico. Y al final podemos ver la lista de personajes que va en incremento. Con el anuncio final de la fecha de estreno y obviamente los packs que tendrá este juego. Con algunos accesos anticipados y demás. Y eso sería todo con respecto a las noticias de Sparking Zero. Muchos esperaban que este tráiler incluyera los Super Saiyan 4 y todo lo referente a Dragon Ball GT. Esto porque como te mencionamos en otro video. Al actor de voz de Goku en inglés se le escapó decir que también grabó las líneas de Goku Super Saiyan 4. Por lo cual es lógico pensar que este contenido vendrá en el juego. Quien sabe quizá no fue completamente un accidente. Y fue una estrategia para que hablaran todavía más del juego. Dado que hasta Spopovich viene aquí entonces probablemente GT si venga en el juego base. Y sea de los últimos trailers que se lancen antes de la salida del juego. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. De Dragon Ball Super de plano no tenemos nada de información nueva. Solamente nos queda esperar a Julio en la Jump Carnival. Y que se traiga más información respecto a qué ocurrirá con Dragon Ball Super en el futuro. También información de Yoku. Aunque este seguramente nos traiga más datos referente a Daima. Y a lo que pasará con Dragon Ball más adelante en Julio. Pues en este mes sí que hay paneles confirmados para Dragon Ball. En la Comic Con especialmente. Que es donde se suelen dar los anuncios más importantes. Esperemos que luego de que Daima termine. También se anuncie el regreso de Super como anime. Y esperemos a ver qué más nos traen en el futuro. Por ahora sería todo. Espero te haya gustado el video. No olvides dejar tu like y comentar al respecto. Y nada un abrazo con cariño de Black. Y hasta la siguiente. Nos quiero. Chau. Chau.